Cumbia Por tu gran amor yo siempre te alabaré Por tu gran poder me alegraré Jesucristo Por tu gran amor yo siempre te alabaré Por tu gran poder me alegraré Jesucristo Te daré toda mi vida, solo tuyo quiero ser Cada noche y cada día, tu serás mi adoración Te daré toda mi vida, solo tuyo quiero ser Cada noche y cada día, tu serás mi adoración Y las manos bien arriba si no tomas para Cristo Libertad El final Cumbia Cumbia, 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 tija, solo para Cristo Por tu gran amor yo siempre te alabaré Por tu gran poder me alegraré Jesucristo Por tu gran amor yo siempre te alabaré Por tu gran poder me alegraré Jesucristo Te daré toda mi vida, solo tuyo quiero ser Te daré toda mi vida, solo tuyo quiero ser Cada noche y cada día, tu serás mi adoración Te daré toda mi vida, solo tuyo quiero ser Cada noche y cada día, tu serás mi adoración Te daré toda mi vida, solo tuyo quiero ser Cada noche y cada día, tu serás mi adoración Cumbia Cumbia